El perfusionismo es una especialidad de enfermera muy compleja que requiere un mantenimiento profesional muy específico. Hoy el Hospital de la Ribera, situado en Alcira, acoge una jornada muy especial para el perfusionismo. Diferentes profesionales perfusionistas de toda la comunidad valenciana se reúnen aquí para poner en común diferentes protocolos y novedades del perfusionismo. Y es que la tecnología guarda un papel fundamental dentro de esta profesión. Cada día vamos incorporando nuevas tecnologías como son las bombas de extracorpórea de nueva generación, todas digitales y sistemas que van a sustituir completamente el corazón, el pulmón y mantener la vida del enfermo bien para la recuperación, bien para el trasplante. Por ese motivo, los perfusionistas de la Asociación Española de Perfusionistas que pertenecen a la zona de Levante han celebrado esta reunión. La jornada que hemos celebrado hoy es una jornada científico-teórico-científico donde nos reunimos los perfusionistas de la zona de Levante, de las que pertenecemos a la Asociación Española de Perfusión, y en ella vamos a realizar una presentación de una nueva máquina de circulación extracorpórea, la nueva máquina se llama la máquina ESEN, y es una máquina de tecnología avanzada. El objetivo de estos profesionales que realizan estas reuniones, tanto de forma presencial como online, es único. Este año nuestro Congreso Nacional, que se va a realizar en Madrid del 5 al 7 de junio, que también una parte de la reunión de hoy era un poco para seguir con los procesos, con los compañeros que han presentado comunicaciones y ponencias, que son varios ya de nuestra zona. El esfuerzo de estos profesionales hace que las probabilidades de éxito en los pacientes aumenten y que se conviertan en todo un referente internacional de esta técnica.